Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión he sido nominada por Cris Mariposa, que os dejaré aquí una fotito de su canal y os invito a que la sigáis, que me encanta, es muy divertida, muy sencilla y me encanta su canal y también me encanta ella. Y nada, como ella me ha nominado, pues yo hago el tag con muchísimo gusto, Cris Mariposa. Pues nada, el tag es tag sin censura y si os interesa, quedaros que yo invito. Venga, venidse, 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 venidse. Primera pregunta. Estoy viendo el móvil porque aquí está la preguntita y ya es Cris Mariposa, la persona que me ha nominado. Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo te gusta dormir? ¿En pijama o en calzón? Bueno, yo a mí me gusta siempre dormir con un bonito pijama. A mí, por ejemplo, me encanta que me regalen pijama. Una debilidad que tengo, me encantan los pijamas. Yo en casa, si puedo estar en pijama, estoy en pijama. Así que yo siempre duermo con pijama. En invierno, igual es de bonito, pero más gordito, más tapadito. Y en verano, pues más camisones de raso, short cortitos con su camisita, pero siempre en pijama. No es por pudor, sino que estoy como más cómoda si me encuentro toda recogidita y tapadita. Así que sí, con pijama. Siguiente pregunta. ¿Tu fruta favorita? Bueno, a mí la fruta que más me gusta son las frutas de verano y de primavera. Me gustan mucho las fresas, me gustan mucho las sandías, el melón, la naranja, la mandarina. Y la mayoría de las frutas me gustan. Así que podríamos decir, ¿qué fruta no me gusta? Y por ejemplo, la chirimoya es una fruta que yo la veo muy insípida. El albaricoque, lo veo muy insípido. El melocotón me da mucha entera lo que es la piel. Así que tampoco lo como mucho. ¿Cómo se llama esta...? Perdón. Bueno, perdón por la interrupción. Pues sí, lo que estábamos hablando. ¿Cuál era mi fruta favorita? Bueno, pues la que menos me gusta, como he dicho, pues la chirimoya, el albaricoque, la granada. Son frutas que las veo más insípidas y que están menos dentro de mi dieta. O sea, que las tomo muy poco. Tercera. ¿Cuál es la mayor meta de tu vida? Bueno, pues la mayor meta de mi vida, hoy por hoy, actualmente, pues como cualquier madre, como cualquier padre, pues es ver, intentar y ver y criar a tu hijo lo mejor posible. Darle una serie de valores, de normas, para que en el futuro sean personas buenas, capaces, justas, leales, responsables, trabajadoras, para que sean felices. Esa es mi gran meta hoy por hoy. Criar a mi hijo y criarlo lo mejor posible y transmitirle todo lo que yo sé y transmitirle valores y que sea una buena persona. Eso es mi gran meta. Luego, como ya sabéis, como soy muy pesada, que siempre lo digo, una de mis pequeñas metas que tengo hoy por hoy, que todos los días la voy haciendo, pues es el de mi dieta. Pues poquito a poco ir perdiendo peso y llegar al peso que yo me he establecido. Siempre tengo también mucha suerte, que yo siempre en la vida me gusta ponerme pequeños retos, pequeñas metas, y siempre como también soy realista, pues gracias a Dios la voy consiguiendo. No todas, pero la mayoría la voy consiguiendo. Así que mi pequeña meta es la dieta y mi gran meta, pues la crianza de mi hijo y su futuro. Cuatro, ¿cuándo te duchas, canta? Bueno, pues no, no canto porque no me da tiempo a nada, porque la hora de la ducha es ducharse, lavarte el pelo, cremita, cuerpo, y salir dipitando, hacer la cena y toda la panafernalia que tenemos hoy en día, la sociedad que tenemos. Además a mi peque le encanta meterse conmigo en la ducha, o sea que todavía la ducha se convierte en menos momento para mí, si no es más mi momento de juego con él, y la verdad que no me da tiempo a cantar. Estoy con él, juego con él, pero cantar no. Es verdad que cuando no tenía niños, cuando tenía otro tipo de vida más tranquila, más relajada, pues tenía más tiempo para mí misma, pues si me ponía mi música en el baño, y entonces pues sí, pues iba a estar aleando la canción que iba escuchando, pero hoy por hoy no canto. No me da tiempo. Me ducho y de mi hija. A ver. Cinco. ¿El canal de YouTube que más te entretiene? Bueno, pues llevo, no sé, llevo muchísimo, bueno, es que yo, aparte de este canal que es con el que me estáis conociendo actualmente vosotras, yo hace cuatro años y pico yo tenía otro canal, llevaba solamente Pandora Menchu, y yo tenía un montón también de suscriptores y demás, y entonces yo llevaba ya tiempo aquí, por aquí, rodando por aquí, por la red. Y pues mis primeras YouTube que yo seguía, pues a Wari, a su hermana Ro, y a mucha gente de este tipo de YouTube. Pero hoy por hoy las que me entretienen más, pues un canal que hay que se llama La Familia Caramelucci, que supongo que ya la conoceréis todas, que es un matrimonio. Ella es de Sevilla, de Sevilla, bueno, ella también es del norte y demás, que se han ido a Arizona a buscarse habichuelas y para poder vivir, para poder trabajar y tener un sueldo, como pasa aquí en España, que la verdad que hay con la crisis, pues fatal. Entonces este canal de La Familia Caramelucci me entretiene mucho, también es de Olga y Antoine, que también son un matrimonio de madrileños, que él es actor y ella es productora también de teatro y demás, que también están en California creo que estamos, por esa zona, y también hacen vídeos y demás, y también tienen mucho. Luego también me entretiene, son de blog, son canales de blog. Y luego también así de belleza y demás, pues me gusta mucho, es de Chris Mariposa, que también me entretiene, que ella es muy sencilla, muy graciosa, muy apañada y me siento muy identificada con ella. Otro también que me gusta muchísimo, me entretiene mucho, es de uno que se llama Jackie Hernández, que ella tiene dos canales, uno que se llama Jackie Hernández, que es de belleza, de haul y demás, ella maquilla estupendamente, también ella es mexicana, pero también viven en Estados Unidos y demás. Y luego el segundo canal que tiene, Jackie Story, que es en plan de blog, que también me entretiene muchísimo. Otro se llama, ella se llama Carelli, que es una de mis, también es mexicana, que también vive, ella vive en Phoenix, me parece que vive. Se llama, tiene dos canales, uno que es Carelli, que es también de cosas de haul, de maquillaje y demás, que ya es guapísima. Y luego el segundo que tiene, de Carelli y blog, que son de blog y también me gustan muchísimo. Esos son mis canales que hoy por hoy son de los que más veo. Otro también de los que también veo, que me entretiene muchísimo, es la de Svath, ¿no? Que es la hermana de Isawari, pues tiene para los canales, ¿no? Y uno que yo veo más es SvathTV, ¿no? Que también es en plan blog. También me entretiene muchísimo y me gusta muchísimo. Y todos los días, a estos canales que hoy he mencionado, pues me toca darle una pasadita sí o sí, porque si no, no vivo tranquila. Siguiente preguntita. 6. Si pudieras pedir un deseo que durara dos minutos, ¿cuál sería? Vaya putada, ¿un deseo que durara dos minutos? Muy corto, ¿no? Te ponen la miel en la boca y luego te lo quitan. Bueno, pues mi deseo sería, por ejemplo, si nada más que tengo dos minutos para poder disfrutar de él, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿no? Si pudieras pedir un deseo que durara dos minutos. Pues en dos minutos poder ver mi futuro, mi futuro mío, de mi familia, de mi hijo, ver cómo nos va a ir en el futuro, si hay algún tipo de problema, si no hay algún tipo de problema, para poder en el presente, yo, ilusa de mí, poder en el presente evitarlo o mejorarlo para que esas circunstancias, que si hay alguna circunstancia mala en mi futuro y en el futuro de mi familia, pues poder cambiarla en el presente. 7. ¿Alguna vez has besado a una mujer? No, nunca has besado a una mujer. No se ha dado la circunstancia, yo soy heterosexual, me gusta al hombre y nunca se ha dado el caso de besar a una mujer. Oye, que igual me gustaría, no lo sé, ¿no? Porque yo estoy una cosa, yo vive y deja vivir y yo lo veo todo correcto, perfecto y cada uno encuentra la felicidad con las personas que quiera. Así que yo no he besado a ninguna mujer y no íbamos. Porque no he usado al caso y porque me gusta el hombre. 8. ¿Te da miedo la muerte? Bueno, hubo un tiempo en mi vida que sí me daba el miedo la muerte porque todos mis seres queridos se iban muriendo. Entonces yo pensaba que la siguiente que se iba a morir era yo. Me acuerdo que falleció mi abuelo, luego al poco tiempo, al año o así, falleció mi padre, yo tenía 15 años. A los 4 años falleció mi madre, yo tenía 19. Entonces yo pensaba que la siguiente, además también fallecía, mi padre falleció en septiembre, mi madre en octubre, yo cumplo un año en octubre, yo pensaba que la siguiente que iba a fallecer iba yo. Entonces era yo. Entonces yo tenía mucho miedo a la muerte. Hoy por hoy, vamos, por circunstancias, desgraciadamente, he estado en contacto mucho tiempo con la muerte porque se me han ido familiares muy queridos, también mi abuela, o sea que ha sido, fue una etapa de mi vida de la adolescencia, sí, pues muy dura en el sentido de que las personas que eran tu modelo y tus personas que tú seguías, que tú querías y que tú te sentías ropa por esas personas, pues iban falleciendo. Así que sí, yo he sido, había un tiempo que he sido teniendo mucho miedo a la muerte. Hoy por hoy, tengo miedo a la muerte porque a mí me gusta vivir, a mí me gusta la vida, yo sé que la vida tiene muchos problemas, tiene muchas piedras en el camino, no todo siempre es color de rosa, pero es que a mí me gusta esta vida, me gusta vivir, me gusta luchar. Y entonces sí me daría miedo a morirme, sin ver a mi hijo ya mayor, sin ver a mis nietos, sin terminar cosas que yo quiero hacer, me gustaría cuando yo me fuese, pues quería tener a toda mi gente, mis seres queridos, pues más o menos con su vida más o menos resuelta. Eso es lo que me gustaría, me gustaría fallecer ya muy anciana, muy anciana, con salud, sin sufrimiento, pero ya rodeada con mis nietos. Ese sería mi gran deseo. Eso es lo que me gustaría a mí. Pero ya sabemos que eso no se sabe. Nueve. ¿Algún mensaje para tus seguidores? Pues sí, un mensaje de agradecimiento muy muy grande, porque gracias a vosotros pues el canal sigue para arriba. Gracias por vuestro apoyo, por vuestro mensaje, por vuestro dedito arriba. Y de verdad, muchísimas gracias. También os pediría que si queréis pues también me apoyéis también en mi otro canal de blog, Espandora Menchu Blog, que también subo blog, no a diario, porque también considero que es importante que cuando pongan un blog que sea algo entretenido, ¿no? Porque a lo mejor mi día a día es aburrido, siempre es lo mismo. Así que si os apetece y os queréis suscribir también a mi otro canal de Espandora Menchu Blog, pues lo agradecería. También estoy abierta a peticiones, a sugerencias, a... No sé si veis con cosas que se pueden mejorar en el canal, me lo decís. Si queréis que haga algún tipo de maquillaje o que hables sobre algún tema, pues si yo lo puedo hacer, pues me lo pedís y yo ya lo apunto y ya voy viendo si lo puedo hacer, si no lo puedo hacer, si veo que que la temática está dentro de mi canal, no está dentro de mi canal, etc, etc. Estamos abiertas a todos, chicas. Vamos, siguiente, dice la 10 de día a de noche. Bueno, a mí la verdad que soy una persona que soy de poco dormir, ¿vale? Yo madrugo mucho, me levanto a las 7 y cuarto aproximadamente, me acuesto a la una, un y pico, ¿no? Porque me gusta dejarlo todo recogido, demás no sé cuánto y me entretengo y muchas veces a lo mejor me quedo dormida en el sofá, eso también hay que decirlo. Así que, hoy puedo ir por las circunstancias porque tengo que madrugar para llevar al niño al cole o antes cuando trabajaba también madrugaba para ir a llevar al niño al cole y luego ir al trabajo, pues claro, si madrugas mucho, pues luego, claro, a las 10 de la noche, 11, pues ya está que no eres persona. Pero siempre me gusta tener, yo siempre, siempre, antes de acostarme, un poquito de lectura, sí, porque ese momento está toda la casa tranquila, con la luz flojita y todo en silencio, pues a mí me gusta tener mi, lo que me aguanta el cuerpo, 3, 4, 5 páginas, lo que sea. Yo, ha habido momentos, sobre todo cuando antes no tenía que ir tanto madrugar, pues yo a lo mejor los libros me los he bebido en dos noches, me he leído los libros y se acabó, porque yo he sido, yo soy ave nocturna en el sentido de que me gusta la noche para mis pequeñas aficiones como la lectura, etc, etc. Pero, también me gusta el día, me gusta el día porque el día es bonito, porque también la noche te confunde, ya en otro ámbito. También me gusta levantarme en madrugar, aprovechar el día, porque, no sé, y aquí, y allí, no sé, depende de las circunstancias del momento, pues soy más ave diurna o ave nocturna. A ver, ¿y la once? ¿A qué nominaría? Bueno, pues, este vídeo, para empezar, este vídeo está abierto a todo el mundo que quiera realizarlo porque es un tag, un tag sin censura, que son nueve preguntitas muy fáciles, tampoco son nada así complicada de, de decir, pero, si tengo que nominar a alguien, voy a nominar a, pues bien, nomino a Mami Blog, que es una chica de Sevilla, que se ha suscrito a mi canal, que también yo ya me he suscrito al suyo, y que veo que también está empezando, y también os invito a que paséis por su, por su canal, y también muy salar, y también, pues, habla de cosas que nos interesa a nosotras, y Mami Blog, si te interesa, si quieres, es una sugerencia, pues, te nomino para que realices este tag, las preguntitas estarán aquí abajo, y ya si te interesa, si puedes, pues lo realiza, un besito guapa, pues nada, chicas y chicos, pues hasta aquí el tag de hoy, si os ha gustado, dedito arriba, comentar, suscribiros, compartir el vídeo, seguidme en las redes sociales, y nada, yo os quiero muchísimo, 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 me hacéis muy, muy feliz, siento que estamos haciendo una buena, como una gran familia, y me siento muy arropada, y muy contenta, y hay muy buen rollo en este, en este, en este canal, todas somos apañadas, y muchísimas, muchísimas gracias, chao. Gracias.